Cuando apareció en México el Señor de los Cielos, la humanidad se dio cuenta que el problema del narcotráfico era mundial. No vamos a permitir que México se convierta en un trampolín para sus envíos de droga. Auro, en sillas, fue un criminal poderoso, sin escúpulos, paranoico y asesino. Traicionó a los marcos más vendidos, se quedó con las rutas, los negocios y la guerra por el poder. Y si quieren guerra, tampoco tengo problema. Nunca calculó que en este negocio todo lo que sube tiene que caer. Yo ya tengo a Aurelio Casillas. El Señor de los Cielos. Gran Estreno es de 5 de enero a las 10 y 30 de la noche.